Definitivamente con Nicki fue que yo tuve como que un momento en el que yo escuché un verso particular de ella y yo dije como que yo tengo que hacer esto, ¿me entiendes? Yo soy una rellena de las antillas, realmente soy una persona caribeña. Como rapera y como persona que le gusta jugar con las palabras, pues sentía que hacía como una rima que me gustaba mucho. Estaba atravesando una etapa de mi vida en la que era como que no, eso está mal, tú eres mala por hacer eso, todo el infierno, todas las jodiendas, pues si esa es la que hay, no me importa, yo soy la villana, ¿qué pasó? Pues como que fue tanto ese coraje de vivir una vida condenada, que aún vivo, que fue como que, pues ¿tabes qué? Si esta es la que hay, pues yo lo voy a hacer mi poder. Entonces ahí me puse ese nombre. Pues mira, realmente yo siento que yo he tenido unas inclinaciones musicales desde muy temprana edad, desde muy chiquita, en el Caribe, en Puerto Rico, se crece con música, o sea, se hace todo con música, se limpia la casa con música. Y siento que eso no es solamente en el Caribe, en Latinoamérica completa, se limpia con música, se cocina con música, todo. Y pues todas esas influencias percolan, yo siento que tuve, mi papá es una persona muy culta en música, aunque quizás no me enseñó clásicamente o teoría musical, pues sí me expuso a muchas cosas, a mucha arte. Y pues por ahí empezó ese interés de simplemente ser algo que yo apreciaba mucho, que le tenía una estima como la forma de arte más grande posible. Y pues poquito a poco como que llegué al punto en el que yo dije, yo creo que yo puedo hacer esto de alguna manera u otra, entonces como que, pues qué cosas van conmigo y cosas no. Y siento que de la noche a la mañana, el rap yo siempre he dicho que me escogió, eso no fue lo que yo dije, como que yo quiero. Yo voy a hacer rap, pero era lo que me encantaba, era una de las cosas más fuertes, pero nunca pensé que como que, qué sé yo, que yo podía replicarlo y de un momento me empezó a salir y aquí estábamos. Tengo muchísimas y quizás no necesariamente todas son urbanas o del movimiento, pero yo diría que en las que sí, definitivamente me influenciaron en mi trabajo, las de casa, of course, y between, o sea, siempre tengo que partir por ahí porque siento que definitivamente era ese referente y esa figura en la que yo sí me veía reflejada y me sentía representada. Con los hombres, pues Héctor el Fadel me encanta y siento que sí me dejó algunas de sus influencias, pero no me veía en él, ¿me entiendes? Y con Ibiza, la otra que ha sido súper, súper importante para mí, yo siento que uno de los pilares más grandes es Nicki Minaj, siempre lo he dicho, tuvo un momento, y ahora que es bien lindo porque como que, aparte, o sea, hace unos añitos que la montaron bien cabrón, la trataban medio mal, pero ahora como que le están dando su respeto de nuevo y para mí es bien como que a full circle moment, pero definitivamente con Nicki fue que yo tuve como que un momento en el que yo escuché un verso particular de ella y yo dije como que yo tengo que hacer esto, ¿me entiendes? Como que, punto, yo tengo que transmitir esa misma energía. Yo me divierto mucho, ¿sabes? Porque sí es peligroso, sí me tomo con muchas cosas que quizás a muchas personas le afectarían, pero yo también lo veo como que a mí nadie me puede decir nada, ¿me entiendes? Como que yo la pasé tan mal en un momento dado de mi vida por la gente que yo más amaba y quería, quizás, ¿me entiendes? Por mi familia, por mi mamá, mi papá, etc. Entonces, como que cuando te das cuenta que no cuentas con eso, a mí me interesa no importar lo que piensen los demás. Y siempre me he tenido a mí misma y a mi familia escogida, que es mi comunidad. Así que creo que, I don't think it lately, porque definitivamente no sé que es una responsabilidad grande. Ya he visto el fruto. Aquí en Puerto Rico hay muchas personas más que están haciendo música desde que yo comencé y eso se siente espectacular. Y me encanta que no es una competencia entre nosotras. Como que cada cual aporta algo distinto a la mesa y se siente como que el hecho de que una persona como tú exista cambia vidas, da esperanza, no te puedo ni explicar. Y va mucho más allá, porque no solamente es yo existo y soy una maricona que hace música. Es más bien como que yo tengo que bregar con los DMs que me tiran de chamacos que están en el clóset, que no se atreven a salir, que se quieren ir de sus casas, que los botaron de sus casas. Tengo que movilizarme para buscar recursos. Y es bien difícil sobrevivir en Puerto Rico y en el Caribe siendo una persona LGBTQ. Pero, ¿sabes qué? Como que yo siento que esa es mi misión. Pues la llevo con mucho orgullo, con mucha honra. Es bien difícil, pero I wouldn't change it for the world. Hay muchísimas. Empezando específicamente porque en Puerto Rico se hace un drag muy hermoso que percola a lo que es la cultura popular de Puerto Rico. Pero Ana Macho siempre... O sea, yo tengo una canción que va a salir con Ana Macho pronto. Ana Macho es una de las que en realidad está subiendo. Está María José, la Confucia. Cada día somos más, ¿me entiendes? Que es lo lindo. Son mis amigas. Son las personas que yo veía en los jangueos, ¿me entiendes? Y ahora simplemente estamos aquí haciendo esto y podemos utilizar todos estos talentos que siempre supimos que teníamos, pero las puertas no estaban abiertas. Inclusive cuando yo comencé, yo no hubiera podido comenzar así. Yo era otra persona cuando yo comencé haciendo música. Y creo que mi transición y lo que he hecho tan visiblemente frente a todo el mundo sí ha sido bien empoderador, pero también no pudo haber sido de otra manera porque si yo hubiera empezado de otra manera no me hubieran dado el break, ¿me entiendes? Yo no lo considero una canción, ¿me entiendes? Porque no como que... It was just something that I had to do. Y alguien tenía que hablar y decirle cuatro cosas y yo lo hice, pero no... ¿Cómo te explico? Como que definitivamente no era lo que yo quería hacer musicalmente y simplemente fue un momento, una ventana que se tenía que aprovechar y se aprovechó, pero sí definitivo. Y siento que mi approach hasta hace un año era completamente distinto. Yo estaba en otra. Y creo que en parte era esa limitación de pensar como que, bueno, pues si así ha sido tan difícil, siendo un maricón, un nene, no quiero imaginarme lo demás, pero entonces llegó un punto en el que ya es un rollo interno donde a mí no me importa, como que esta es quien yo soy, esta es quien yo quiero ser, que se joda lo demás. Pues eso pudo más, porque eso siempre puede ser más. Tuvo que venir un chamaquito que no era del juego a soplar el cassette del Nintendo pa' comenzar... Tú sabes que a mí me da mucha risa porque la palabra favorita de todos los hombres heterosexuales en Puerto Rico es maricón. Todos se dicen maricón. Antes era cabrón, todo el mundo se decía cabrón, ahora todo el mundo se dice maricón. Ahora es distinto porque cuando yo ocupo espacio y cuando yo me inserté en el género por decirlo así o estoy ocupando espacio en que estoy con raperos también que están en un estudio y se zafa la palabra, la gente se disculpa porque yo, seriecita, yo... A mí no me la dicen, a mí que me la diga se formó. He tratado, sin embargo, de cambiar mi approach, no ser tan hostil en el sentido de que cuando tengo que serlo, lo soy, porque yo creo que una puede decir ni saber con qué intención se utiliza la palabra, pero la mayor parte del tiempo y esto sería algo que tengo que decir bien o mal, yo no estoy de acuerdo con que la utilicen, pero no la utilizan con la connotación que es más bien como un término de entearmate, como que, ah, ¿qué te pasa maricón? Estoy lo otro. No obstante, no está bien. Yo la puedo decir, esa es mi palabra, ¿me entiendes? Y yo la retomo y entre mis amigas, maricón, esto y lo otro, a mí no me molesta para nada, pero yo no voy a negar lo que yo soy, a mucha honra lo soy, pero un heterosexual no me la puede decir y siempre voy a parar y yo, espérate, espérate un momento, vamos a darle para atrás. ¿Por qué tú piensas que tú puedes utilizar esa palabra? Entonces, siempre que hago esa pregunta, ¿por qué tú piensas que puedes utilizar esa palabra? Es como, se van en blanco y entonces como que ahí aprovecho y les explico, yo mira, esto y lo otro y honestamente, la mayoría entienden. Son medios cabrones y las siguen usando, pero entienden. Yo llevo escuchando todas esas palabras toda mi vida y en Puerto Rico y en el Caribe, siempre que hablo de Puerto Rico también estoy hablando del Caribe, porque siempre, por lo menos, es como una afinidad a compararnos con aves, pues por eso pájaras, porque todos son pájaras, maricón, papo, pajarito, no sé, las plumas, esto y lo otro y pues al final del día fue como que sabes que vuelvo otra vez a montársela y vuelvo entonces a como que coger con todo lo que me han tratado de tirar y tirárselos pa'lante y eso hice con Pajara que también no fue, al principio era como un chistecito, ¿me entiendes? Y más bien el colito ese de eso es una fucking loca. Así ha sido todo, como que a relajo, pero en serio, ¿me entiendes? Eso es una fucking loca, maricón, eso es una fucking loca. Yo respiro profundo, porque a veces, mira, me he tenido experiencias bien gratificantes y he tenido experiencias usualmente siempre y lo tengo que decir es con mujeres, las mujeres siempre se preparan, saben por lo que vienen, son muy respetuosas, saben hacer las cosas, no puedo decir lo mismo de los hombres. No obstante, ha habido de todo, yo respiro profundo porque sé que es un proceso de educación y sé que lo que yo estoy haciendo como no se ha hecho antes, pues no existen para menos, pero a la misma vez que eso es algo que puede agobiar, también es bien liberador porque entonces no se ha hecho antes, no hay comparativa, ¿me entiendes? Yo la estoy creando, así que yo hago lo que me dé la gana. Pues no sé, siento que aunque lo miro como una experiencia pues bien importante y un trabajo fuerte, también no me he enfocado o por lo menos me aparté de por lo menos verlo como un trabajo o como una labor como que académica o algo por el estilo, como que yo no vengo a educar acerca de quién yo soy, si eso te causa intriga, búscalo en Google porque para eso existe, pero con mi existencia, con hacer lo que me da la gana, con ser quien yo soy y ser quien yo soy de una manera bien o no puedo decir que ahí es la única palabra que se me ocurre, pues la gente no le queda de otra, ¿me entiendes? Como que respetar y pues cuando se dan el break de escuchar es como que ah, espérate un momento, es que le metes y pues, pues mira, Toro Mecánico es una canción bien chula porque Skeptic era esta persona, este raperos que no es de la comunidad nada por el estilo, pero yo sabía quién era y antes de que yo entrara a la escena ya era una persona que tenía como un following y era como un raperito que le metía, ¿me entiendes? Y a mí me gusta mucho como Skeptic hacer música y entonces cuando me ofreció, o sea, cuando me dijo para colaborar y me mandó esta canción que tenía, a mí me encantó, pero entonces también me encantó más que lo enmarcó en el tema de como que sexual y sacarle punta, sacarle una bellaca y a mí me encanta. Creo que ese atrevimiento de vivir de tu sexualidad tan libremente y hablarle ya tan sin pelo en la lengua cuando es algo que causa tanto tabú para muchas personas. Eso educa muchísimo más que si yo me paro aquí a decirte con términos y palabras rebusca. Nadie quiere aprender de esa manera, ¿me entiendes? So, si yo ocupo el espacio a la fuerza, te toca aprender sí o sí y si no quieres aprender, pues no, mire. Pues nada, en verdad fue una experiencia súper chula y siento que se dio bien orgánica y yo también estoy en un proceso en el que me estoy como que, o sea, en ese momento cuando hice ese verso, estaba como que mucho más entrando en encontrarme en mi feminidad que era algo que por mucho tiempo no había explorado. Entonces cuando me abría a eso, a esa posibilidad, me cambió la vida. O sea, siento que mi mejor música está por salir y es la que estoy creando ahora como mujer, ¿me entiendes? Habiéndome encontrado en ese espectro. Porque en el otro me iba bien, no me iba mal, pero no era yo. Entonces cuando sí caigo acá y me encuentro y es como que, ah, espérate, hay mucha autenticidad en esta esquina porque esta siempre fui yo. Lo que pasa es que me mordieron a hacerlo de otra manera. Pero cuando le di para atrás y encontré a esa niña que yo dejé hace mucho tiempo porque me dijeron que no podía ser ella y la cogí de la mano y le dije, vámonos para acá. Creo que salí con mucha más fuerza. Entonces ahora sí que sí. ¿Qué planes tengo? Pedarme con el mundo. Pero en Junio 11 tengo otra canción que sale se llama Muñecas con Ana Macho. Estoy súper, 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 súper confiada. Siento que si bien venía sentando un precedente de ser una persona bien controversial por el que eso es algo que yo no puedo escapar, siempre voy a ser controversial sea que me pare. Y no porque yo lo quiera, porque así me ve el mundo y así me pusieron el sello. Pues ahora que sí lo tomo en mis manos y lo aprovecho, honestamente, siento que la gente no está redia. A veces yo escucho, yo escucho y yo como que la gente no está redia. Pero no me importa, viene como quiera, ¿sabes? Y siento que es mucho, es bien representativo porque no solamente lo que sale del Caribe y de Puerto Rico, pues usualmente se escucha en Latinoamérica completa y yo siento que va mucho más allá de mi comunidad aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Hay mucha comunidad en Latinoamérica completa que necesita una representación bien intensa. Siento que es bien liberador y que eso existe y que eso se esté dando y que haya muchos más artistas subiendo. Es bien esperanzador, así que yo estoy bien, bien, bien set para hacer más mal a toda la vida. Hola, mi nombre es Villano Antillano, soy la villana de las Antillas y le quiero mandar un saludo a Latido Music desde el fondo de mi corazón. Muchos besos. Gracias. Gracias.